No acabo de entender por qué le molesta tanto mi idea de traer aquí a Emilia. La tengo comiendo de mi mano, igual que Francisca. No tenemos nada que temer. Hasta que muerdan esa mano de la que ahora comen. Eso no va a pasar. ¿Acaso has olvidado lo que esa familia le hizo a tu padre? ¿Todo el daño que le causaron a los Castro? Y tú tienes el cuajo de darle un empleo. Eso es el pasado. Yo miro hacia el futuro. Hay afrentas que no pueden olvidarse. Mire, Raimundo Ulloa, en connivencia con Francisca, se mofaron de Salvador. Y hasta le hicieron creer que un hijo de Raimundo era suyo. Emilia ni siquiera habría nacido por aquella época. Ella no tiene la culpa de eso. Me da igual, es una Ulloa y no puedes traerla aquí. Yo haré lo que crea conveniente. A partir de mañana comenzará a trabajar para nosotros. Debería ser más respetuoso con la memoria de tu padre. Mi padre. Mi padre me engendró. Poco más le debo. Si fuera por él, ahora estaría muerto. Desagradecido. Quizá no debí dejarme enternecer mirándote tus ojitos azules. Y haberte dejado a su merced. En vez de entregarte a una buena familia cristiana. ¿Buena? ¿Tienes algo en contra de la familia que te crió? ¿Usted qué cree? Todo lo que tienes, todo lo que has conseguido es gracias a los Castro. Así que aunque seas un bastardo, no deberías revolverte contra el apellido que tanto te ha dado. Yo hace ya tiempo que me procuro mi propio sustento. Y acabé en manos de una familia a la que nunca debería haberse acercado a un niño. Una familia que te dio una buena educación. Su severidad y rectitud te ha convertido en el hombre que eres. Así es. Marcado de por vida. ¿Verdad? Aquello fue una prueba que te hizo pasar nuestro Señor Jesucristo. Una prueba que has superado. Poco tuvo que ver Jesucristo con lo que sufrí. No, no. Ningún cristiano debería hacer algo así. Y guárdese de venirme con quejas u órdenes a partir de ahora. Seré yo quien diga qué es lo que hay que hacer y cuándo. Estás muy equivocado. Si crees que me voy a quedar como un pasmarote observando tus manejos. Yo no soy tu monigote, Cristóbal. No lo olvides.